Le preguntamos y ahí nos confirma, ¿qué creen? Sí va a haber serie documental, pero no va a ser de OV7, hermano. ¿De qué? OV1. Ya hay un documental de OV7. Sí, pero ese ya es más viejito. Se decía que iba a haber una serie de ellos sobre su vida. Pues sí va a haber, pero nada más de Ari, porque los otros seis no están contemplados. No, el solquitado fue uno. Ahora que está próximo el cierre de su gira de celebración por los 30 años de OV7, fue Ari Boroboy quien aseguró estar satisfecho con dicho trabajo. En las redes sociales hay que dudar la mitad y la otra no creerla. O al revés, no, no hay que creer la mitad y la otra hay que dudarla. Este concierto es el 14 de diciembre y termina ahí la gira. Ya no hay más fechas programadas para después. Y bueno, yo personalmente me voy muy contento de todo lo que ha sucedido con esta gira. Y nada, contento y agradecido sobre todo. ¿Y el sabor de boca te quedó? Yo sí. Yo agradezco muchísimo todo lo que he tenido. He tenido una vida privilegiada, el poder estar arriba de un escenario, el poder cantar canciones que me gustan, el poder bailarlas a mis 44 años, disfrutar, disfrutar de la música. Soy una persona muy afortunada, sin lugar a dudas. Por otro lado, el cantante reveló estar trabajando en lo que será un documental sobre su caminar arriba de los escenarios. De la bioserie, bueno, lo que te comentaron los demás, y de la docu-serie que yo estoy documentando todo desde hace mucho tiempo, es sobre todo, es un poco como mi historia, los 15 años que llevo trabajando en una industria que no es nada sencilla, que no es nada fácil, platicando un poquito, vivencias, eso no tiene una fecha de salida al aire, porque, bueno, pues todos los días suceden cosas, como te podrás dar cuenta, y nada, eso sucederá en algún momento. Es un proyecto mío que llevo muchos años documentando muchas cosas, prácticamente desde que empezamos, hace 15 años, y eso no tiene que ver con ningún otro artista en particular. Vaya, aparecerán, por supuesto, historias con todos los demás artistas, puesto que esto es una compañía que maneja carreras de artistas, pero no tiene nada que ver con la bioserie que se había platicado. Finalmente, Boroboy así reaccionó, cuando se le cuestionó sobre el contrato de confidencialidad, que supuestamente firmaron los integrantes de OB7, ahora que dirán adiós como agrupación. Yo no te voy a platicar nada, no te voy a platicar, yo agradezco mucho que hayan venido hoy de ese tema. Chachito, de ese tema, no creo ni siquiera que hoy sea el foro, más bien les voy a pedir a ustedes que dejen sus micrófonos y nos ayuden, porque aparte, encima de todo, yo que respeto los contratos de confidencialidad, no me gusta faltarlos. Entonces, no es el momento, por lo que estamos viviendo en este instante, no es el foro. Ustedes saben que yo siempre me paro donde me tenga que parar, en el aeropuerto, donde ustedes me pongan un micrófono, una cámara, yo les contesto todo, pero no creo que sea francamente el lugar. Aparte que, repito, lo mismo, calladito me veo más bonito y no es el momento de platicar algo, principalmente porque legalmente estoy inhabilitado. Y segundo, porque estamos aquí recolectando víveres para la gente guerrera. Ah, bueno, respondió Claudio en directo, ya respondió con eso, ya nos confirmó que si hay un contrato de confidencialidad, que no pueden hablar de la separación, pues ya qué más, o sea, nada más los modos, pero digo, dentro de los modos de querer ser como regañón, confirmó todo, dijo estoy inhabilitado legalmente. Sí, regañón, pero cortés, o sea, muy distinta la reacción a Carla, Carla Díaz, o sea, yo vi a Carla realmente molesta, sí le preguntaron también algo a él, que no puede contestar, que no quiere contestar, pero fue mucho más cortés que Carla. Nos quedamos con el no, pero diferente, ¿no? Pues este, no pueden faltar, me supongo yo, al contrato de confidencialidad, porque se van a pisar muchos callos, si se sabe la verdad, pienso, creo yo, así de cariño se tienen todos en el grupo. Hola.